El tranco manso Como cansado Con línea en mano anda el pescador Y va pensando en andar de suerte Y darle a sus viejos un alegrón Y va pensando en andar de suerte Y darle a sus viejos un alegrón En su canoa él va remando Sin aflojarle con gran fervor Y no es pecado pero es deshonra Volver sin nada pa' un pescador Y no es pecado pero es deshonra Volver sin nada pa' un pescador Con su experiencia va recogiendo Algún dorado que se enganchó Y se le nota en su gaucha estampa Que va contento su corazón Y se le nota en su gaucha estampa Que va contento su corazón Es pescador, él es entrerriano Y yo lo grito con emoción Él es mi abuelo que en Entre Ríos Vivió la vida del pescador Y a su guitarra le sacó brillo Fomenta en chamarras que él cantó Un caminante de aquellas selvas A la orillita del Paraná Y un navegante del río Platense Cuando cruzaba pa'il Uruguay Y un navegante del río Platense Cuando cruzaba pa'il Uruguay Pasaron años de aquellos días Cuando dejó su tierra natal Pero en su sangre lleva entre ríos El mate amargo y chamamesear Pero en su sangre lleva entre ríos El mate amargo y chamamesear Y si en la radio un acordeón Seguramente lo hará acordar De las historias que él ha vivido Por ser nativo del litoral De las historias que él ha vivido Por ser nativo del litoral Es pescador, él es entrerriano Y yo lo grito con emoción Él es mi abuelo que en Entre Ríos Vivió la vida del pescador Y a su guitarra le sacó brillo Menta chamarras que él cantó Y yo lo grito con emoción Menta chamarras que él ha vivido Gracias por ver el video.